Me pidieron recetas fáciles y acá les traigo este tutorial que no pueden dejar de hacerlo. Empecemos, vamos a mezclar el jugo de medio limón con la leche líquida, lo mezclamos un poquito y lo reservamos. En un bol profundo vamos a agregar con tamiz todos los ingredientes secos. Vamos a ir de a poco y con mucha paciencia incorporándolos y la idea es que no queden grumitos, por eso es que usamos el tamiz. Es muy importante respetar eso. Una vez que terminaste de mezclar esto, vas a sumarle los otros ingredientes. El azúcar, los huevos, el aceite y el agua hirviendo. Vas a mezclar, vas a ir incorporando de a poco, pero antes de integrar toda la harina y que quede una mezcla súper homogénea, vamos a ver cómo está la leche. Mirá, así tiene que quedar, está cortada, está cuajada. Este truquito nos aporta mayor humedad en nuestras preparaciones. Así que tenedlo en cuenta porque está buenísimo. Una vez que terminaste de incorporar todo, vas a mezclar hasta que te quede una pasta homogénea. Es líquida, no te asustes porque no pasa nada. Precalentamos el horno a 160 grados. El horno no se toca, ni se baja, ni se sube la temperatura. Metes el bizcochuelo a 160 grados por unos 45-50 minutos, va a depender del molde, del horno. Vas hincándolo con algún palillito, con un cuchillito y cuando sale seco ya tenés tu torta lista. Engrasamos el molde, lo podés hacer con aceite vegetal o con manteca, margarina, lo que tengas. Vas a colocarle una base de papel manteca que también tiene que estar engrasada y vas a poner la mezcla. Mirá lo que es esto, qué hermoso que quedó. Y ahora sí, al horno por 45 minutos, 50 minutos, como ya te dije antes. Una vez que sale del horno, la vas a dejar enfriar unos 15 minutos y ahí recién le sacas el papel manteca. La seguís dejando que enfríe y después vas a tener que decidir si haces una torta, si montás una torta o si simplemente la comes así. Es riquísima, le podés polvorear un poquito de azúcar impalpable por encima, le podés poner dulce de leche, lo que quieras. Fijate como elarme yo y decime si te gustó esta receta, dejame un like, un comentario, que voy a estar respondiendo sus dudas. Les mando un beso grande y espero que disfruten esta receta tanto como yo lo hice.